A ver, voy a regresar otra vez. Seguimos atorados ahí. ¿Qué fue lo que dijimos que íbamos a publicar? ¿Valor qué es qué? ¿Dije en algún momento que se iban a publicar los precios? ¿No, verdad? A ver, alguien grítenle, por favor. ¿Dije que tenías que publicar los precios? ¿Dije que tenías que publicar algo de tu producto? Eso es venta, güey. Es lo que no quiero oír de ti. Lo que quiero es que resuelvas los problemas de tu tribu. No entres con esa mentalidad, güey. Entra con la mentalidad de ayuda, 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 ayuda. Cuando la persona necesite esa oficina, si tú le ayudaste durante un año, te va a buscar, güey. Te lo juro que te va a buscar. Tú lo único que tienes que tener es mantenerte presente. Mantenerte presente todo el tiempo, ayudando, 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 ayudando. Hay que ver quién es la tribu. No sé si sean las constructoras las que rentan estas oficinas móviles o quiénes son. Son empresas, digamos, industriales. Industriales. Entonces, hay que ver quién es el tomador de decisión, construir una persona, una tribu, y de ahí empezar a hacer contenido para ellos. Y ayudarles en los problemas que ellos tienen. ¿Verdad? Y vas a entender, cuando hacen business to business, es decir, cuando le venden empresas, van a notar que cuando hacen este contenido tan valioso, es muy útil también conectarlo con eventos. Entonces, yo haría un contenido que sea muy útil para llevarlo a un evento y ese evento invitaría a más tomadores de decisión para ahí conectarme con el mercado. Entonces, ahí te va cómo lo aventaría yo. Un e-book, un artículo escrito muy técnico, muy chingón, resolviendo problemas. Un podcast que resuelve problemas para industriales. Y luego un evento. Y el evento, ahí es en donde muestras el producto. Hoy lo que quiero simplemente es dejarles el sistema operativo. ¿Sí? ¿No es una rendita para que ellos no busquen? Pues no, lo que quiero es que entiendas cómo debe funcionar tu cerebro. O sea, tú deberías de poder hacer contenido con esto que te digo. Pero ya para decir exactamente qué tribu es, me necesito tiempo. No es tan fácil. Pero si tú tuvieras clara quién es tu tribu, si tú tuvieras clara quién es tu tribu, entonces es fácil hacer contenido para ellos para ayudarles. Otra vez, lo único que voy a publicar es ayudar y voy a publicar un chingo de eso. Y esa ayuda es la que te va a conectar con el mercado. ¿Está claro? Porque hemos regresado a este tema y hemos regresado.